El nuevo organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación y una mesa de coordinación entre justamente el MPA y PDI, se venía trabajando en un territorio respecto de una de las compañías que había con una franja talla de jóvenes y en un sector determinado de Villa Bonadar Galvez, por lo cual el organismo de investigaciones le dio intervención a una fiscal, puntualmente a la doctora Juliana González, con las cuales hoy se realizaron unas órdenes de allanamiento en esos domicilios con el resultado que ustedes tienen a la vista, se ha desactivado el tema del uso de armas por parte de este grupo de personas, entre ellos hay una pistola 9mm, estamos trabajando sobre el revenido de la misma con policía científica para determinar de dónde viene la propiedad porque están adulterados sus guarismos. Y bueno, todo confluye en poder desarmar, la política pública está orientada hacia eso, a poder desarmar y desalentar todos estos grupos de jóvenes que son los que se enfrentan a balazos. En total, ¿cuántas armas y cuántos proyectiles hay? En proyectiles hay una gran cantidad de arriba de 200 proyectiles, pistolas hay una 9mm, hay revólver calibre 22, hay pistolones con cartuchos de escopeta. Y sumado a todo el procedimiento que ustedes vieron ayer, donde hay una ametralladora de alto poder de fuego, una ametralladora Alcón, calibre 9mm, una escopeta Luigi Franchi, Vespas 12, que usan fuerzas especiales, que es una escopeta de alrededor de 3.000 dólares. Bueno, y después pistolas calibre 45, 38... ¿Detenidos? Toda armadera, también detenidos el día de ayer y 6 detenidos el día de ayer. ¿Y todos de las mismas? El sector de Villagalba está, para circunscribirlo a una zona, es todo alrededor de la cancha de Coronel Aguirre. Se operó en horas muy tempranas con Gendarmería Nacional, con los secciones de asalto de Gendarmería y las fuerzas especiales de provincia, de TOE, y los grupos operativos... ¿Qué tipo de delitos cometieron? Son enfrentamientos de sectores antagónicos que tenemos reservado el motivo por el cual se enfrentan, que es motivo de investigación todavía, y para poder avanzar con la justicia provincial y federal. ¿Los detenidos son de grupos diferentes? Son de grupos diferentes, sí, son de grupos diferentes.